Hola a todos y todas, hoy os traigo la, si no me equivoco, octava entrega de Crítica Youtubers, en este caso le voy a hacer un usuario que se llama Retomanía, os dejaré el canal por aquí abajo en la cajita de descripción, es un usuario que suele subir 2-3 vídeos al mes aproximadamente, lo que desde mi punto de vista es poquito relativamente para lo que yo estoy acostumbrada de ver en otros Youtubers que suben por lo menos uno a la semana, y mío que subo 4 vídeos a la semana, pero bueno supongo, no sé por qué será, si es que no tiene tiempo por lo que sea, pero solo sube eso, 2-3 vídeos al mes. Tiene muchísimos vídeos de tipo reto, reto de la canela, reto de no sé qué, reto de no sé cuánto, que a mí me gustan, pero a mí me gusta ver uno de vez en cuando, igual ahora mismo no sé cuántos vídeos tiene, pero igual si tiene 50, 35-38 son de retos, lo que desde mi punto de vista quiere decir que son demasiados, es un poco de saturación, habrá gente que le guste ver solo retos, pero a mi opinión quizás habría que hacer un poco más de variedad de cara al público. También hace algunos tags, tipo el de Too Much Information, cosas que los hombres odian a las mujeres, etcétera, que a mí estos tags me gustan mucho, tiene poquitos, me gustaría quizás que subiera algo más de este tipo de tags, que hay 50.000 por internet y muchísimos más en YouTube, también decir que tiene muchísimos followers, tiene muchísimos suscriptores, tiene 565 en un año que lleva aproximadamente, un año, año y algo, y lo único que puedo decir, a ver, como persona le conozco poquito, he hablado muy poquito con él, me parece majo, pero lo único quizás debería ser un poco más constante, es decir, subir por lo menos un vídeo a la semana, y quizás no hacer tanto tipo retos, sino hacer un poquito más de otro tipo de vídeos, del tipo que sea, pero un poco variado. Y bueno, esta es mi crítica octava retomanía, espero que os haya gustado, que le deis manitas arriba, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y como siempre, pues muchas gracias.